Baila, ven, ven No te pares, no te pares, no te pares, muévete Esto tiene de reggae, tiene de sandú Tiene de merengue y le sobra la rumba Tiene de mambo y el bajo le pone sabor a cumbia Tiene rock and roll y también de zumba Tiene de mambo y también quizomba Hay un poquito de salsa cuando le entra a la tumba Es algo que me entra al cuerpo Y no sé muy bien lo que es Solo sé que se mete adentro y me tira al revés Me tira al revés Yo bailo, ven, ven Se mueve la cadera, se mueven los pies Baila, ven, ven Sacúrate, sacúrate y lo malo se te fue Baila, ven, ven Se mueve la cadera, se mueven los pies Baila, ven, ven No te pares, no te pares, no te pares, muévete Esto tiene de disco y de cha-cha-cha De zamba, de songo y de mucho más Es una mezcla de toque Cuando se bate te pone a gozar Es algo que te entra al cuerpo Y no sé muy bien lo que es Solo sé que se mete adentro y te gira al revés Te gira al revés Yo bailo, ven, ven Se mueve la cadera, se mueven los pies Baila, ven, ven Sacúrate, sacúrate y lo malo se te fue Baila, ven, ven Se mueve la cadera, se mueven los pies Baila, ven, ven No te pares, no te pares, no te pares, muévete Ha llegado el momento de enseñar cómo se baila el ven Es una cosquillita que te sube, que te baja, que te coge todo el cuerpo Dice Se mueve la cabeza, hay la cabeza Se pasa pa' los hombros, los hombros, eh Baja pa' la cintura, pa' la cintura Y pa' los pies, los pies, los pies Se mueve la cabeza, hay la cabeza Se pasa pa' los hombros, los hombros, eh Baja pa' la cintura, pa' la cintura Y pa' los pies, los pies, los pies Baila, ven, ven Cabeza, cabeza, baila, ven, ven Los hombros, los hombros, baila, ven, ven Cintura, cintura, baila, ven, ven Y los pies, los pies, baila, ven, ven Cabeza, cabeza, baila, ven, ven Los hombros, los hombros, baila, ven, ven Cintura, cintura, baila, ven, ven Y los pies Baila, bim, bim Se mueve la cadera Se mueve los pies Baila, bim, bim Sacúdete, sacúdete Y lo malo se te fue Baila, bim, bim Se mueve la cadera Se mueve los pies Baila, bim, bim No te pares, no te pares No te pares, muévete This is the Lady Daira Con Jay Simón Todavía andan buscando Dónde está La oficina secreta